Que hola pollitos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un chocolate Carlos V Pero ya sabes, cuesta un like ¿Ya lo dejaste? Vamos, déjalo Ya Mientos, toma tu chocolate Carlos V Y ahora si, que comience el video Bueno chicos, ahora les traigo un video demasiado bueno Porque ahora vamos a hablar de como se soluciona el bug Digo, la de... La... La... ¡Demonios, Gob! Eres realmente un genio Es la mejor respuesta que he recibido Tu cociente intelectual debe ser de 160 Eres realmente una maravilla, Gob Hablaremos de como se soluciona esto de la sala llena Tengo varios videos que me mandaron Y la verdad es que si solucionan Lo de este error que manda el juego Y pues bueno, sin más que decir Mejor les enseño estos dos videos Este es el primero La verdad yo me asombre tanto que yo hasta lo intente Y créanme que si me funcionó Bueno, ahora les muestro este siguiente video Bueno chicos, espero y les haya gustado este video Y también espero y te haya ayudado un poquito Yo soy Firepollo Y sin más que decir Nos vemos en un próximo video Bye Bye Gracias por ver el video.